La marca y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, ¡golazo! Con la salud de su familia no se juega. Agua Arcoiris, el agua que cuenta con el mejor equipo, el personal mejor preparado y la calidad y sabor insuperables. Agua Arcoiris, el agua que sí califica en su confianza.